Para configurar el inversor MUX Solar 1000W 12V, si sus baterías son de tipo AGM, seguimos los siguientes pasos. Entramos en los parámetros de configuración, manteniendo pulsado el botón Enter. Con el mismo botón, vamos hasta el parámetro 14, con el que seleccionaremos el tipo de batería de nuestro sistema. En este caso, viene predeterminado como AGM. Confirmamos con Enter que queremos este tipo de batería y continuamos. Ahora debemos revisar las tensiones de absorción, flotación y desconexión. Con el parámetro 17, configuramos el voltaje de carga a máxima intensidad, es decir, la tensión de absorción. Para baterías AGM, lo establecemos en 14.4. En esta etapa, la batería se cargará a la máxima intensidad posible hasta que llegue al voltaje que le hemos indicado. Una vez termine esta etapa, la carga de la batería estará aproximadamente al 80%. En la opción 18, seleccionamos el voltaje de flotación. Cuando la batería llegue al voltaje establecido en la etapa anterior, se realiza una carga a voltaje constante y con intensidad decreciente. El tiempo que permanece la batería en esta etapa lo calcula el inversor según la duración de la etapa anterior, y sirve para llegar del 80% al 100% de la carga de la batería. Para baterías AGM, lo ponemos en 13.8. Con el parámetro 19, vamos a establecer el voltaje de desconexión por batería baja. Lo ajustamos a 10.5 para que nuestra batería no baje de este límite y no someterla a descargas profundas. Manteniendo pulsado el botón de menú, volvemos a la pantalla principal. Ya tenemos configurado nuestro inversor MUSE Solar para trabajar con baterías AGM. ¡Gracias!